bien y tú, pues mira aquí estamos, acabamos de empezar, llevamos tres minutitos en el acabamos de empezar el directo, tío muchas gracias por pasarte por aquí, soy todo muy muy grande, disfrutando de este dominguito, la verdad, disfrutando de lo que queda de domingo y ya mañana lunes ya volvemos a la rutina, al trabajo pero bueno, hoy dominguito vamos a relajarnos y vamos a disfrutar de este juego que calor hace y ese juego pues no lo sé, tío se llama Journey, del estudio de Santa Mónica estudio, creadores de God of War es un juego indie, vamos a jugarlo, a ver que tal tiene muy buena nota de momento la banda sonora it's ok, eh, está chulo vale un bichito que Juju da el bicho este, ¿no? Estamos en un desierto perdido No se ve mal, eh, el juego Vale, vamos a ir para arriba Que tiene que haber cositas Un segundo Esto aquí Maravilloso Tiene que haber algo El juego dura unas dos horas Estaría bien terminarlo hoy Obviamente si me gusta Sigo jugando, si no me gusta Loquito Vale, acaba de entrar Journey ¿Qué significa Journey, tío? Voy a buscarlo un momento Journey Ah, viaje Bien, bien Maravilloso Son lápidas, tío Una pregunta ¿Tú sueles jugar al Warzone? Eh, llevo mucho tiempo sin jugar al Warzone La verdad Llevo mucho, mucho tiempo sin jugar al Warzone Porque no me No me llama mucha atención el Warzone Suelo jugar más a los multijugadores Normales y corrientes ¿Sabes? Al Warzone no juego mucho Pero bueno A lo mejor me da la picada Y le echo una partida Dentro de... No sé Pero no suelo jugar mucho, eh ¿Qué te digo? Suelo jugar más a Cloud Duty Multijugador ¿Esto qué es? Oye, tío No he bostezado en todo el día Y me siento aquí bostezo Muy bien Oye, hay más hojas de esas Yo soy el Black Ops 4 Y el Cold War Ah, oye ¿Y qué tal está Cold War? Yo jugué Cold War en el... Cuando estuvo gratis ¿Y qué tal está Cold War actualmente? Tío, ¿está bien? ¿Estás mal? ¿Hay mucho skill base? ¿O no? Eso te da propulsión para adelante Bueno No está mal Bueno, mira Mira qué hay aquí De momento El juego no me dice nada De momento Estamos Por un viaje en el desierto El cual No hay mucho Que hacer Que ver Ni nada, ¿no? No Está bien Está decente Ahí escribir Pero está jugable Aunque prefiero Black Ops 4 Vale Pero es de los míos Veréis Tres de los míos Veinte veces Me gusta Me gusta saber Oír eso Tío Espérate Vamos a compartir El directo Por Por Twitter Tío Que no lo hemos hecho Oye Y Bryce ¿De dónde eres? Tío Que nunca más Nunca te he preguntado De dónde eres Madre mía Cómo estoy escribiendo Por Dios Vale Maravilloso Esto fuera Esto fuera Vale Antes de bajar Vamos a ir un momentito Aquí A ver si puedo subir Por aquí Que tiene pinta De que no ¿Esto que brilla Que es? No Ni de coña Vale Por aquí Hola Vale Aunque no soy de las personas Que usan la UBP Está muy rota Porque no la encuentro Gracias al juego ¿Sabes? Que la UBP Está muy chetada La UBP Está muy Muy chetada Tío Demasiada La gente la utiliza Muchísimo Yo Ya te digo Estoy con el Rattu Materia oscura Y Y ahí estoy dándole Hay una cosa ¿Puedo saltar más tarde? Digo A menos no quiero saltar ahora Esto es como una habilidad ¿No? Sí No, pero no me No vale por nada A lo mejor necesito la habilidad Para subir ahí O esto lo sube Vale Bien Perfecto Yo me pillé recientemente En el 94 Porque me traía Muy buenos momentos Ah, de Black Ops 2 Supongo, ¿no? Oh Tío, ya salto A pegado, ¿no? Vale Es que Black Ops 2 Es un pedazo de juego, tío También juego Black Ops 2 Modern Warfare 3 Modern Warfare 2 A los juegos antiguos También los juego De vez en cuando Siempre intento traer Un directito de De esos juegos Hostia, vaya salto Acabo de pegar el colega No tengo que hacer nada Ah, mira Ah, mira Pues ese Vale Wolvan dice que este juego Es muy bonito ¿Qué tal, Wolvan? Bienvenido Hombre, esa arma Era una bestia Ahora la ha roto Un poco floja En Black Ops 4 Sí, tío Porque es que Era normal, ¿eh? Es que era una locura En Black Ops 2 La gente La usaba muchísimo ¿Qué tal, Wolvan? Nunca lo has jugado, tío Por eso estamos aquí jugándolo Y tiene muy buena nota Vamos a ver ¿Qué tal está? De momento El juego no me está diciendo nada ¿Eh? Que conste Que calorase Wolvan, tío Por Dios Pero prefiero utilizar Un arma decente Que un arma rota Como OP Pues sí Haces bien, Bryce La verdad Las cosas como son Haces muy, muy bien Porque Llegas un momento En que te puedes aburrir Del juego Al hacer eso, tío Así que Yo te lo recomiendo Que hagas eso Y que pruebes otras armas Sin problema Hay muchísimas armas En el juego, tío Pero muchísimas Hombre, el juego De momento es bonito, ¿eh? Estéticamente Y la banda sonora También está chula Una banda sonora Muy tranquilita Sin De momento tranquila Tío, nos vamos Harta de arena, ¿eh? Madre mía Hay que llegar Ahí arriba Entiendo Hay que llegar Allí Hasta ese puente No No llego Ni muerto Vale Vale El juego se ve Se ve chulo, tío No es feo La verdad Yo la voy a utilizar La Tiger Shark Y la Peak Keeper Uh, la Tiger Shark Tío Esa está muy chula, ¿eh? Esa mola, ¿eh? La Tiger Shark Que mola Vale No entiendo Allá hace calor Aquí en donde vivo La Tan Cerca de la línea del Ecuador Está frío Y con humo de lluvia Claro, ahora Cambia el Ahora cambiamos Las tornas, tío Ah, hostia Tengo que hacer Las cosas esas Para los puentes Guay He visto tres De momento he visto tres Uno allí Otro allí Y otro detrás De esa columna Como huele el tío Para admirar La solemnidad Bonita palabra Ya te digo De vez en cuando Hay que cambiar un poco Tantos juegos De disparos Hay que cambiar un poco Tío Vale Vamos a ver con esto Venga Y también hacemos esto Yo vi un clip tuyo Con el revólver En extremo Haciendo una turbobaja Ajá En TikTok te refieres Sí Ha conseguido muchas visitas Ese Ese vídeo Está muy guay La verdad que fue muy bueno Ese directo está resubido En mi canal de YouTube Fue muy top La verdad que sí Me conseguí Conseguimos en ese directo Las pistolas Las pistolas De diamante Tío Ya solamente me faltan Los francotiradores Vale Es que había otra A ver Aquí no Ah mira Ahí hay dos Ah mira Ahí hay otra Hola Vale Claro Pero con flash Es lo mejor Para sacar ese tiro lejano Es lo mejor Que puedes hacer Aquí hay dos Ahí hay otro Cuántos quedan No sé si desde aquí puedo llegar Ahí quedo Ahí está Ah perfecto Mira Este hace el siguiente Maravilloso Tío La banda sonora Me está gustando mucho Mola un montón En el trabajo Me pongo bandas sonoras De juegos Tío Ay perfecto Mira Conseguido el camino Chicos Vale Pues listo Vale Hey ¿Qué tal Frank? ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas tardes Frank ¿Cómo andas? Hoy estamos de Chile Hoy estamos de tranquis Pasándonos bien Con un juego tranquilito Para relajar el domingo Feliz Pascua Igualmente Frank Hoy estamos tranquilitos Disfrutando el dominguito Es tan bonito Es tan soleado Que hace por ejemplo En Sevilla Bueno Soleado Y con calorcito Que hace una calor Hoy Que no veas Hoy estamos de Chile Estamos estrenando Por cierto La RTX 3060 De 12 GB Que me he comprado Así que bueno Pues nada Disfrutando Chavales Disfrutando Disfrutando Vos doctor ¿Qué tal? Espero que estéis Todos bien La verdad Espero que estéis Magníficos De la vida Y disfrutando Este domingo Que ya mañana Lunes Mañana vuelta A la normalidad Como siempre Y nada Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vuelta a la normalidad Los lunes Se vienen con ganas Al trabajo Nada de tristeza Que sea lunes Vamos a empezar aquí Este primero Ahí está Y ahora este Maravilloso Ahí está Ya me pongo aquí En medio Ahí está Y este 60 Muy bien Muy bien Muy bien Vamos por eso Este otro chavales El que no tenga Si tienes Amazon Prime Uy mira ese Uy que grande es ese Me rayan un montón Los juegos Que no hablan Tío Os lo digo de verdad Me rayan un montonazo Pero bueno Lo dicho Si tenéis Amazon Prime Chicos Si lo tenéis contratado Lo podéis Vincular Vuestra cuenta De Twitch ¿Vale? Y podéis suscribirse A mi canal ¿Vale? Si queréis No es obligatorio Pero bueno Así me ayudáis Un montonazo Y me apoyáis Si queréis apoyar A otro canal Pues no lo hacéis Que a mi no me importa ¿Qué me parece que termine el juego? Si La verdad que si No me lo esperaba No me lo esperaba Que fuese el juego así De momento Un juego tranquilo No sé nada No sé Lo que viene siendo la historia No la sé No sé de qué trata No lo sé No hablan No hay diálogos En el juego De repente Has aparecido En un En un desierto La verdad Este juego es cortito ¿Vale? Es de Más o menos Unas dos horitas Puede tardar En pasarte el juego Pero quiero pasar hoy ¿Vale? Dejarlo terminado Y Y bueno Los creadores Son el estudio De Santa Mónica ¿Vale? Por si alguien no lo sabe Santa Mónica Son los creadores De God of War Estoy viendo al muñequito ese Con la túnica Que lleva encima Y me está dando Hasta calor Por Dios Por Dios Bendito Me gusta eso Cuando te deslizas Por las montañas Tío Creo que tenemos que ir A esa torre O a esa montaña Como queréis No sigo Digimario En Twitch Tío O en En Instagram No lo sigo Ya ha subido Puede ser La de los escalones Que he visto en Twitter Lo he visto antes Vale Que hay aquí Uy ¿Qué es eso? Tío ¿Un caballo? Este que guay Tío Mira como vuelo Como un delfín Más o menos Escuchad Me voy a quedar callado Para que escuchéis La música ¿Vale? Europa O O O O ker O No Preciosa, eh Es preciosa la banda sonora, tío Me encanta Oh 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 he visto la he visto la foto visto la foto ah esto es para llamarlo tío he visto la foto ah no 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 Que chulada, tío. El juego puede ser lo más básico del mundo. Esto es una cosa que me gustaría hablaros a vosotros mientras estamos aquí. Para vosotros, quiero poner un tweet y una encuesta. Para vosotros, chavales, ¿qué es más importante en un videojuego? Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo va a ser sur? ¿La jugabilidad? Bueno, la jugabilidad en teoría... Perdón. ¿Los gráficos? ¿La música? ¿O la historia? ¿Qué es para vosotros más importante a la hora de un videojuego? Supongamos que la jugabilidad, que está todo perfecto, el juego está súper pulido. ¿Qué es para vosotros más importante de esas tres cosas? ¿Qué es para vosotros más importantes a las tres cosas? ¿Qué es para vosotros más importante a tuveh llama? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el cabrón como me eleva Es que es difícil, por mi parte gana por pocos puntos la historia Mi orden sería historia, música y gráficos Está bien, buena elección la verdad Para mí Yo creo que pensaría igual que tú Pero la música estaría a muy poco de la historia, tío Porque imagínate un juego con una música una mierda Es que es algo, no sé, sería muy muy raro Si el juego tiene una historia suprema, una historia que engancha en un juego que jugaré Si, tiene razón la verdad, un juego Tiene razón, eh Es que es verdad también, tío Porque es que a la vez aún después la historia Es que no sé, es que la música, tío La música le da la ambientación al juego, ¿sabes? Hay juegos que tienen historias muy malas Pero tiene una música que es espectacular, tío Que me gusta mucho Lo que pasa es que también es verdad que los juegos que tienen una bonita historia Tienen después detrás una pedazo de música Y te enamoras de ese juego Y siempre lo vas a recordar a ese juego por la música, ¿sabes? Exactamente, Frank Es como un perfume Exactamente Es el toque que le da al juego Que luego le hace que sea bonito, ¿sabes? El juego Que sea... Que tú digas... Nada más que escuches esa música te acuerdas siempre del juego, ¿sabes? Y mucha gente se tira mucho por la música Yo soy también mucho de ellos, ¿eh? Siempre que juegas un juego así en Demo Historia Por ejemplo, este Journey Que nunca lo... Es un juego indie, creo Si no me equivoco Tiene muy buena nota Y... Yo sabía que iba a ser bueno Que te iba a tener muy buena música ¿Está dando las gracias? Acabo de liberar a todas las mantas estas Me encantan, me encantan Todos los domingos Tengo que hacer todos los domingos Jugar a juegos diferentes Que no sean Carlos Guti, tío Porque llega un momento en que... Que me canso un poco No es que me canse Sino que para variar un poco Y no aburrirme Que guapo, tío De momento Sigo sin entender La historia del juego, ¿eh? Vaya de arena, tío Todo el rato Vale Me está avisando De que aquí tiene que hacer el área o de esto Es como que la cuerda se... Bueno, la cuerda, la tela Se queda enganchada O algo de eso No sé Aquí hay otra y ahí hay otra Ahí está Está bueno por el juego Pero el chiquito porro Se ha tenido que meter Chave Totalmente Totalmente, totalmente Hay veces que no entiendo A los creadores Lo que se les pasa por la cabeza Para crear juegos así Que no haya una historia Que no haya... No sé Un diálogo en el juego, ¿sabes? Es raro, tío Ah, cada uno para su casita Supuestamente son como pájaros Supuestamente son como pájaros, ¿no? No sé Si van para allá Yo también me voy para allá Que no hay una historia 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 Me quedo callado Me quedo callado, chavales Para escuchar la música, ¿eh? No creo que quiera hablar Ni nada Este juego está creo que en Switch Puede ser En Nintendo Switch Mira que bonito Mira que plano tan bonito, tío ¿Qué? 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 Por el juego que es este Te diría que sí está Yo creo que sí, tío Que sí está No recuerdo bien No estoy muy seguro Pero yo creo que sí Oh, qué es una majosura ¿Qué? 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 zona más oscura parece que no hemos equivocado de camino tiene pinta se sienta el tío y listo otra vez el grandullón de blanco tío por cierto las patas son pico ahora viene esa zona en teoría es lo que entiendo lo que entiendo es esa zona una zona de oscuridad y tinieblas siempre en todos los juegos así en indie siempre tiene que haber una zona de oscuridad tío no sé por qué pero siempre 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 tiene que haber una zona de oscuridad tío no fallao bueno y y Amén. Me huyen, tío. Vale, creo que me tengo que poner aquí para que no me vea. Uy, ¿eso qué es? Hostia, no lo entiendo. Me huyen los bichos. No lo entiendo. No, no lo entiendo lo que tengo que hacer ahora. Ahí hay algo que tengo que coger. Si yo me acerco a ellos, me huyen, ¿no? Sí, me huyen. Vale. ¡Ostras! ¡Hola! ¡Ay! ¡Pierda! Me queda corto, tío. Me queda cortísimo con eso. Ahora sí. ¡Hey, compañero! ¡Ay! ¡Me voy a morir! Vale, vale. No te mueres, no te mueres, ¿eh? Vale. ¡Hey! ¿Qué tal, Rapa? ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Jodin! ¡Algo en 10! ¡Vamos! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué dice, tío? Pues nada, es Journey, se llama el juego. Es un juego indie. ¿Vale? Estará flipándolo, lo dice, tío. Pero si este tío sube Call of Duty, ¿por qué me estás trayendo esto? Esta mierda. Nada, estamos aquí hoy dominguito de chill. Rapita, hoy dominguito de chill, de tranquis. Hoy estamos aquí... Disfrutando de este bonito juego, la verdad. Un juego indie. Que dura unas dos horitas, más o menos. Así que, pues... A eso vamos. Esto lo puedo abrir yo, ¿no? No. Uy, qué mal rollo da esto. Qué mal rollito. Dame un momentito que me paso al PC. Bien, bien. No se te olvide de dejar el like, ¿eh? En el rapa. Dios. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Madre, que me parió. Sacando cupones. Dios puta, el bicho cabrón. Cabrón de bicho. Mierdoso. Se ha cargado mi bichito ese, tío. Qué cabrón. ¿Lo tendré que matar? El like. Te estoy trolleando. Ese bicho también se va a mover o cómo? Está por ahí. Ojo. Hostia, pues sí que es grande el cabrón, ¿eh? No. Qué hijo de puta. Es que los mata todo. El bicho este los mata todo. Qué hijo de puta. ¿Se la mal parió? No sé si es que tiene cuidado porque te puede matar o... Hostia, que está ahí. Que viene, que viene, que viene, que viene, que... Uy, que no puedes correr. Acabo de activar otro, ¿eh? Ojo al dato. Venganza totalmente. Hay que matarlo. Me da mucho caraje porque no puedo correr con el... El muñeco, tío. Va a activar otro seguro que te juegas. Que viene. Son dos, ¿eh? Hay que tener cuidado. Va a activar un tercero, verás tú. Ay, cojo eso. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo, vamos a cogerlo. Ya estoy. Flama de la rama. Desapareciste total. El pobre es franco en los estudios, tío. El pobre. Corre. Corre, corre. Vuela. Pequeño, vuela. Uh. No huele tanto. Uh. Ostras. Uh. Ah. Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Me he quedado en tus muertos. Por un momento, me he puesto nervioso. Por un momento, ¿eh? Que conste. Me acabo de recordar como al hobby, tío. Cuando vienes mau en la montaña del oro. Igual. Increíble. Prank. Ay. Dios. Prank. Pero ya no te duele, ¿no, tío? Ya no te molesta en general, ¿no? Es decir que con estudio soy como una gráfica de rebote. Hay muchas irregularidades. ¿Qué estás estudiando él? Prank, bachillerato, ¿no? Segundo, ¿no? Ah. Primero, primero. Vale, vale. Segundo, ¿qué es más difícil que primero o al revés? O primero es mucho más complicado que segundo. Bien. Continuamos, pues. Yo también me alegro de que estés bien. Ahí, ahí, ahí. Que me gusta la familia, padre. El Team Búho es increíble, ¿eh? Es imparable. Team Búho es lo mejor. La familia del Team Búho es algo alucinante. Vale. Vale. Tiene pinta de que hay que subir a esa torre arriba. Parece los tipos de YouTube. Más o menos, porque en YouTube también tenía... Tampoco tenía tantas personas. Hoy Fran y otro día Chupetín. Sí, ya ves, tío. Pa' que tú veas. Ah, yo entiendo... Ah, por ejemplo, Fran lo entiendo porque como es fin de semana a lo mejor está descansando. Pero entre semana estará mucho más ocupado. Me imagino. ¿Esto qué es? Esto me da potencia. Ah, coño, mira. Oh. Vale. Esto por aquí. Maravilla. Esto aquí ahora. Hay que saltar allí ahora, ¿eh? Ahí está, perfecto. No hay mucha diferencia, pero sí que en segundos tienen más la presión de la selectividad. Increíble el tiempo de los de YouTube. Ja, ja, ja. Es verdad, te están dando la caña con selectividad, ¿no? Que tienes que ir a tope y todo ese rollo, ¿no? Un poco coñazo. No. ah no a ver oh pero es mal con con tocarlas creo que me varía ¿eh? sí maravilloso 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 siguiente hay que volver a YouTube un día por favor ¿cuánto crees que si yo hago un día un directo a YouTube por no sé por los memes ¿cuánto crees que gente se conectaría al directo? ¿me puedo subir a este hombre? ah pues sí mira yo creo que hay gente y volvería gente antaño ¿dónde está el bicho? hay no he llegado tengo que esperar tengo que esperar mira cuando pase para arriba ¿y de qué caro de YouTube quiere que lo haga? ¿un día el directo de la CO2 ¿como antiguamente o como? ¿o de qué? ¿o de Warfare 3? ¿Warfare 3? hombre hombre a ver que se suba ahí está ya si lo haces de blanco de blanco todo lloro jajajaja si pero también tendríamos que ser pesadillas y que lo subas a IG y hacer ese regreso más épico claro pero es difícil porque mucha gente ya está inactiva en mi canal tendría que estar chulo eh la verdad que si no te digo yo que no no te digo yo que no que no estuviese chulo hacer un directo de volver a a YouTube por lo menos un día y hacer un directito en en de Black God como antiguamente estaría chulo la verdad ten en cuenta que muchos aquí no te siguen vos no la verdad muchos no muchísimos si me siguiesen toda la gente que me sigue en YouTube tendría 5.000 seguidores más o menos por ahí a ver ahí está mucha gente no me sigue de YouTube no me sigue a Twitch porque le da pereza no es por otra cosa le da muchísima pereza o crearse una cuenta en Twitch o meterse en Twitch simplemente y eso es verdad porque me lo dicen mucha gente o me dicen no yo no uso Twitch no sé qué no sé cuánto digo bueno tío os lo siento no me gusta Twitch también hay gente que le dice que no le gusta la plataforma de Twitch ya para gustos colores la verdad sé que muchas veces es un poco coñazo de pasarte una plataforma a otra pero tampoco si realmente te gusta el contenido de esa persona o te gusta esa persona como juega y tal te pasas a la plataforma sin ningún momento eso me ha pasado a mí al querer traerme a la comunidad de Twitch claro hombre es normal de verdad puta banda sonora ¿eh? eso era él muerto puede ser tío es que yo veo a la gente por ellos a mí me la sube el jueguito de los cojones tendría que poder streamear sin problema en las dos plataformas se puede streamear en las dos plataformas pero es un poco lío tío la verdad yo estuve yo estuve streameando en las dos plataformas a la vez pero mucho lío llega un momento en que da un poco de de palo tío yo ya te digo yo si realmente me quieres seguir o simplemente te gusto como juego como comento como hablo no sé lo que sea o te gusto como persona me sigues en donde yo estoy y ya está porque es realmente como porque mucha gente a ver mucha gente me seguía simplemente por el juego que jugaba después jugaba otro Call of Duty y ni ni puto caso ¿sabes? porque era así hostia nieve tío no 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 ni Gracias por ver el video 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 Lo que tú veas yo solo vengo Tengo que encender la consola Claro Ya cabrón Ya te voy a hablar un momentito Un segundito chicos Una cosa importante Ese dinero Que estáis planeando No me lo pierdo ¿Esto se enciende? Un momento chavales Que tengo que pasar unas cosillas Eh... 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 Eso... vale... Un momentito, chavales Es que es una cosa importante, ¿vale? Un momentito, chavales Vale, leña A ver, eh... A ver, eh... Esto va a ser un puto épico, créeme Somos de multi, multi, lo de los buenos co, exactamente Hay ganas, hay ganas por lo que estoy viendo No entiendo muy bien ahora lo que tengo que hacer aquí No se enciende, vale Ah, vale, tengo que ir por allá Esto... Tengo que darle caña porque si no se congela Se congela la... La energía, tío Si lo estáis viendo, la cosa que tengo en el cuello Eso es la energía, ¿vale? Joder Qué raya de juego, la verdad que un poco Rapa, eh... Sí, sí La verdad que un poquito, oye Ya te digo, no sé nada Hostia, está ahí Me tiene que esconder, creo, eh... El bicho este Que es un odo Me está... Oh Ah Hostia, hijoputa Me ha reventado Uh, sigo vivo Dios Qué cabrón el bicho, hijoputa Corre, 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 corre Que viene, que viene, que viene, que viene ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde está? Ahí está Es un poco tocapelotas Porque me empuja el cabrón Me empuja muy lejos Yo creo que me falta que apareciese otro, ¿sabes? Corre, 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 corre Lo que ha hecho de la gráfica Totalmente Me llegó ayer sábado Ay Me llegó ayer sábado, tío Me llegó ayer sábado Ay, no Ahora en la cama ¿Por cuánto te ha salido? 522 euros La gráfica La he puesto a plazo Y me sale mucho más rentable Momentito ¿Por qué el depósito? Ay No un momentito chavales por favor tengo que escuchar un momentito vale vale por cuando te has salido más vale que te vaya bien si, si me va bien me va bien no te preocupes de momento me va bien tengo que llamar tengo que hablar ¿dónde está el bicho? no lo veo mira ahí está ahí está ahí está el cabrón no me verá ¿no? vaya foco que tiene el cabrón ¿os habéis dado cuenta que casi siempre tiene que haber un malo maloso no 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 vale No No Me ha empujado Me ha empujado Me ha venido bien Maravilloso Me ha empujado He querido entrar ahí y el time me ha hecho el al favor Vale, grandísimo No tengo como energía, tío Al ser con el frío no tengo pena en energía Me llegó allí, es Rapa La gráfica La recogí por la noche en casa de mis padres Y luego Me fui Hoy me he levantado a las 10 Y me he puesto a cambiar el ordenador de chasis Porque tengo un chasis nuevo en el ordenador Vale Sí, me ha quedado perfecto, tío Lo he montado hoy Sin problema No he tenido problema, la verdad Me he pegado la mañanita montándolo en el ordenador Y ahora me tiene que llegar Un disco duro Un M2 No Me he caído Súbete, súbete Y ahora cuando le ponga el M2 Ya Formateé el ordenador y lo dejo nuevo Listo Listo Y es cuando el ordenador se queda aflamada la rama, tío ¿Vas a poder meterle juegos al top? Sí Supongo que sí Yo espero que sí Que no tenga problema Ya te digo Yo creo que Yo creo que ya el problema no me tiene que dar en teoría Tampoco voy a jugar con tanto Colográfico casi al máximo Ni nada de eso Lo jugaré normal Ah, con resolución alta me viene bien No, por aquí no Y este viento tan Huracanado Ah, ah Hey, ¿qué tal, Kike? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Tío, que ya tenemos que invertir ¿Dónde te metes? No No, 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 no Ah Corre, corre, corre Ahí está ¿Hace cuánto que no tocas el counter? Buah Pues No lo tengo ni instalado en el ordenador Imagínate Ni me haces el tiempo que llevo Currando Ay Qué pena, tío Qué pena Qué pena, macho El trabajo Qué malo es Me va a tirar No Verdad Este juego está para móvil Pues no lo sé, tío Quiero que está para Nintendo Switch Al carajo Camino más rápido Hay uno que se llama Sky Muy parecido Niños de la luz Hostia, pues no No sé cuál es ese Ese juego no sé cuál es No sé yo, pero este juego Creo que le queda poco ya, eh ¿Tiene historia? No Bueno, tiene historia Pero no lo entiendo muy bien La verdad El tío Para que Para que te des cuenta El tío ha aparecido El juego Vale Ha aparecido este muñeco En pleno desierto Vale Simplemente Y Y ya está Y ahí he quedado Y me he quedado así en plan Digo Lol Digo Ostras Y nada No ha contado No hay diálogo No hay nada Ya te digo Lo que como que estamos El juego trata Las cosas estas que vuelan Y que me dan energía Para volar Como que estaban Atrapadas Y ya está Y parece ser que lo estoy liberando Pero claro Tiene pinta de que Este personaje va a morir Tiene pinta A lo mejor Al final se entenderá algo Es un juego muy visual Más que nada Si puede ser también Pero está muy chulo tío A mi me gusta mucho Me está gustando La verdad Que es un juego Está chulo tío No me parece malo juego Después ya sabéis Si Son las 8 Hasta la Podemos darle después Una horita de calor Te utilo algo Fácil, eficaz y rápido Por cierto Tengo tiktok Rubén O W L En tiktok Ya sabéis Dale duro Y en instagram Y en twitter Todo Rubén O W L Más fácil Imposible El hielo El pobre este Lo destroza Me está recordando Uncharted Uncharted 3 Creo Si no me equivoco La traición De Drake Cuando se ve En el desierto El tío Drake Andando por el desierto Buah Pedazo de escena Guapísima Por cierto Habéis visto La película Malilla ¿No? Yo la he visto Y sabes No me equivoco No me equivoco Vértela, para echar el rato está bien Ropa, ya te digo Ropa, ya te digo Ropa, ya te digo La resurrección Para que después digan de Jesucristo Y una mierda Y a ver la de Morbius, también la he visto Está chula, la de Morbius es muy guapa Un momentito Y después dicen de Jesucristo la resurrección Pues iré a verla, sí, tío, está muy chula Ya te digo Perdonadme que coja el móvil, tío Pero es que como estoy hablando de una cosa, tío Tengo que coger el móvil Me da mucho carácter, pero Bueno, esta parte es bonita Es muy bonita, ¿eh? En una hora juega el Sevilla y el Madrid Digo No sé, a lo mejor lo dejamos aquí No sé, ya veré Y o si no, nos ponemos a hablar un ratito y tal No tengo problema Hostia, que me choco contra el suelo Hostia, que me choco contra el suelo Que de brillo, tío Yo guapísimo esta parte, ¿eh? No sé, ya veré No sé, ya veré al final llega la montaña y va a ganar madrid pero ahora que pierda cabrones nos vais a robar el partido yo lo estoy viendo ya que el beti no ha podido este año una hora y media llevamos de directo en ojo está mal un saludo muy grande a marcelos pb98 muchas gracias por seguirme bienvenido a la familia del team búho sí señor bienvenido como estamos gracias de marcelo que me pongo en grande me pongo la de notificación al lado de mi web cansado soy la polla de tío es que de verdad no tengo palabras ojo creo que acaba de terminar ok y y y y y y y y y En una hora y media chicos Gracias por jugar Increíble chicos Terminamos el juego Una hora y media Me esperaba Que el juego va a durar Mucho más Un poquito más Pero estuve viendo por internet De que el juego Duraba en torno a dos horas Tres minutos por ahí dependiendo De si Hacías las cosas Las misiones secundarias básicamente Aunque bueno Las misiones secundarias son los coleccionables Y cosaditas esas No es broma Que te dé admin ¿Admin para qué compañero? Para que tú necesitas admin Así que bueno Lo he dicho La verdad que Ya te digo Me ha gustado mucho Un juego cortito La verdad Un juego que Tenía pendiente ahí En mi lista de juegos Este juego Que no había visto nada Ni leído nada Y la verdad Y la verdad que Muy corto Eso sí es verdad Es lo que ha dicho antes Nuestro amigo Quique Vale Que ha dicho que Bueno Tiene razón el tío De que es un juego Más que nada visual Vale No te cuenta la historia En sí Te la cuenta Pero indirectamente Y eso Bueno Está chulo Ay perdón Me quito los cascos Porque Está chulo Y a la vez Es un poco Eh Vale Por el hecho de que Tío A mí me gustan los juegos Con un poquito de historia Que te cuenten algo Este juego te lo han contado En plan Hay que liberar Unas cosas Tú eres el que va a liberarlo Y Supuestamente En lo que Se salía el mapa Vale Supuestamente El que libere Esas cosas Va a morir En este caso Pues parece ser Que no Las cosas esas Que hemos liberado Nos han resucitado Como a Jesucristo Y hemos llegado A la montaña Que era nuestro objetivo La verdad que Está bien Para pasar el rato Un juego así Tranquilito Ya sabéis que Es domingo de chill Vale Y No sé si hacer Un poquito de Call of Duty Tío Ahora O ponerme a hablar Si queréis No sé ¿Qué queréis que haga? ¿Juego un poquito de Call of Duty? O ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Marcelo Bienvenido Hola que tal Bienvenido Tienes un Prime ahí Una corrida de Prime Bastante jugosa Que creo que me la merezco Creo Te lo dejo Ha 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 Vale, eh... Gracias, estoy bien ¿Qué pasa usted? ¿Cómo está, Marcelo? ¿De dónde nos estás viendo, por cierto? Vale, bueno, eh... Lo que me apetezca, a mí me apetece jugar Call of Duty Vamos a jugar Call of Duty Eh... ¿Cuál juego? ¿Habrá gente jugando a Modern Warfare? ¿Me meto en Vanguard un rato? No sé No sé, no sé ¿Qué hago? Estoy indeciso Y la indecisura Es mala Venga, vamos a Call of Duty, coño ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando pargueladas, hombre Dame un segundo que ponga aquí Empezando... Un Modern Warfare Oye, oye, Rapa está On feel, eh Bien... ¿Quién...? Número lo menos...